Real Pauta Get up Malcriado My Flow Family El Maestro de la Melodía Show me the money Show me the cash Real Pauta Real Pauta Es music Ya me quedo en la calle Me ganaba de Haciendo lo mío Me criaba en el Hay muchos que rompan Diciendo que no le meto Pero estoy pauta Vengan y tiran los retos Esto es la ría, pauta Lo real Nosotros sí que podemos Colocar Tuve el dinero para gastar No pueden rompear Esto es la ría, pauta Nosotros sí que podemos Colocar Fue el dinero para gastar No pueden rompear We're so so raw, we're so dangerous They can't touch us, no way They try and take, but no nos lo pueden pagar Somos lentos para abrazar Sigo sonando sonido Mientras mi flow se mantiene Avioneta pa' aquí viene La puerta que da Vente tu felicidad Cuando soy el lado puerto Cuando te pico esta cuna valla Con el carro puerto Uno científico De eso hoy te lo conecto No me lo quede bravo Que tú eres hombre muerto Hombre muerto Lo que me decen a mí Yo quiero y se le mire mil veces Todo sobre mi Dios Y por eso que no crees El brío cabrón flaco A mí me parece Que te pique conmigo Esa carrera se hace Porque no se quede Aris El que no me ha desaparecido El que no me ha desaparecido Yo soy de barrio El que no me sigue a donde voy En mi pueblo que no adiós O a bailar te lo puso Sin cuestión de pobre Yo soy más poderoso Yo soy de barrio El que no me sigue a donde voy Alentecuayde El dueño del planeta El vampigai Siempre te pido No soy un santo Con un sonido Invencible Alentecuayde Hablo de vecino De vecino El que no me ha desaparecido Esa es la importancia Esa es la que me cuenta Mi vida no te lo duro Pero voy a hacer que vivo No, 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 no No, 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 no 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 Y ahora les presento el sensacional Bienvenido al mundo de las mentes contrarias Que cabrón sueno, bailo sin llorar y pa' nosotros no entreno Que la nena el pauta, golpeo de la boca Que no es solo que cabrón sueno